Hola como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentre muy bien, muchas gracias mi 042 por esta rueda que nos acabas de poner, muy moderna, muy ad hoc Bueno brothers de Corazón Azul, nuestra máquina celeste continúa su viaje en la apertura 2019 y continúa señores ahora con la jornada 11, vamos contra Monterrey, el partido es este miércoles, o sea mañana ya, mañana miércoles a las 21 horas vamos a jugar en casa en el estadio Azteca Fíjense estamos platicando acá con mi 042 porque no teníamos planeado ir a los partidos de Cruz Azul ahorita, pero le estuvimos dando seguimiento después del empate a nuestra máquina celeste La verdad que el grupo en sí están muy molestos, este empate con sabor a derrota también ellos así lo toman, lamentable descuido de Corona, de los defensas, de todos los que estuvieron involucrados en ese empate Y decidimos ir porque va a ser un partido muy atractivo, se quieren sacar la espina, están muy motivados, están por decirlo así bastante ardidos, quieren llevarse mañana la victoria, no va a ser fácil Vamos contra un Monterrey señores que las estadísticas lo ponen en la posición 7 con 15 puntos, ellos de sus 10 partidos llevan perdido 5 y ganado 5 Acá un gran indicador es que solamente han ganado un partido como visitantes y ha sido contra los monarcas, ganaron según la estadística 1 a 0 O sea, los otros 4 partidos que han tenido como visitantes los han perdido, no sé si les afecte por ahí el cambio de clima Pero mañana señores nuestra máquina celeste va a salir con todo, los jugadores se quieren comer el partido mañana Y por esa razón vamos a ir porque estamos seguros que va a ser un partido bastante atractivo Bueno es más, creo que no vamos a ver un partido como el de mañana, es decisivo, este partido es clave Una señores porque pues estamos fuera todavía de liguilla, vamos contra un equipo que se podría decir que ya está en el top de los que están en la liguilla, en el top 8 Y esto lo hace bastante interesante, bastante calientito y bastante atractivo el partido Entonces mañana Brodes de Corazón Azules, vayas o no vayas, apoya a nuestro equipo Cruz Azul Mándale tu buena vibra, tu buen deseo de triunfo Tomen nota, hay que compartir la información a todos los Brodes de Corazón Azul que anden por allá, que los traigan de cabeza A la novia que estén enamorados, tienen que acordarse, es mañana miércoles 25 de septiembre a las 21 horas 9 de la noche Jugamos en el estadio Azteca Los Brodes de Corazón Azul que no tengan planeado ir o que sigan en pie todavía Esa decisión de no ir a un partido de Cruz Azul Lo van a poder ver por TUDN, TUDN lo va a transmitir Y los que no tengan televisión señores, en línea lo van a poder ver por TUDN.com Ellos lo van a estar transmitiendo, lo van a estar televisando para todos aquellos que no se quieran perder este partido La verdad va a estar bastante bueno, dos equipos que traen un nivel muy parecido futbolísticamente Yo, en mi humilde opinión, trae mejor equipo Cruz Azul en cuanto a jugadores Este, el nivel simplemente le falta encontrar su estilo a nuestro equipo Cruz Azul Por ahí está limando ya Siboldi por lo que veo Las bajas que tiene el equipo en el sentido para rendir La desconcentración que luego tienen después del gol Todos esos estados anímicos y mentales los trabajaron muy bien en estos días Hay que ver qué resultado les va a dar este trabajo que tuvieron Ojalá les vaya bien y tengamos el triunfo Bueno, bros de Corazón Azul, tomen nota, es miércoles 25 de septiembre a las 21 horas 9 de la noche Vamos a apoyar a nuestra máquina celeste, cambiamos de decisión de última hora con el 042 Yo sé que se van a molestar, bros, agárrenme a tu matado si quieren Pero no me quiero perder este partido Yo estoy seguro que va a haber un nivel de espectáculo bueno Yo vi a los jugadores, están ardidos, están molestos por este empate Ellos ya tenían la victoria Bueno, pero lo importante acá es que se ve que están aprendiendo de sus errores Quieren enmendar lo que no están haciendo bien O mejor dicho, superar Y qué bueno, esa es la mentalidad, esa es la actitud Y adelante mi banda azul Todos los que vayan a ir, allá nos veremos Ojalá nos podamos tomar la foto del recuerdo, la selfie del recuerdo Claro que sí Y no hay saludos, mi 042, me dice que no Bueno, me está diciendo mi 042 que sí, hay por acá un comunicado Me gustan los comunicados que hace mi 042 Porque son frescos O sea, él es chavo, a ver qué día lo presentamos aquí en la cabina Ya por ahí hay varios brothers que lo quieren conocer Ya le dije a él que sí Fíjense Es el comunicado, dice Cruz Azul, Monterrey, horario y dónde verlo en vivo por televisión El partido de la jornada 11, apertura 2019 Ya les dije que es mañana miércoles a las 9 de la noche Y luego comenta La jornada 11 del torneo de la apertura 2019 En la Liga MX Continúa este miércoles 25 de septiembre Con cuatro partidos Entre los que destacan la visita de los rayados de Monterrey al Cruz Azul Ha sido muy sonado en las redes Que es el partido más atractivo O sea, que va a estar sabrosón El juego se llevará a cabo en punto de las 9 horas Con 5 minutos Tiempo del centro de la Ciudad de México En el Estadio Azteca Vamos a ver Luego dice La máquina busca su primera victoria en la Liga Bajo el mando de Robert, Dante, Ziboldi Quien registra dos empates desde su llegada al timón Rayados por su parte Viene de vencer 3 a 2 al Puebla Monterrey está en puestos de Liga Gracias a sus 15 puntos cosechados Hasta el momento 3 más De los que tienen los celestes Que son Bueno, que estamos en la posición 13 Estamos ahorita Tienen razón Podrás seguir a el Cruz Azul Monterrey En vivo por TV A través de TUDN Además tendremos todos los detalles del encuentro Después del partido Ahí está Entonces, brothers de Corazón Azul Adelante Apoyar a nuestra máquina celeste Vayas o no vayas al estadio Hay que apoyar a nuestro equipo Cruz Azul Va a estar bastante sabroso Y caliente el partido Ahí lo vamos a platicar Mañana después de ello Bueno, banda azul Vámonos Mi 042 Y como siempre No me despides Diciéndoles adiós Y hasta la próxima